En primer lugar, excuso la presencia de la alcaldía que no podrá acompañarnos hoy, a pesar de que ha estado siguiendo muy de cerca el proceso, bueno, pues porque por una cuestión de indisposición, esta tarde no puede estar trabajando, pero sin embargo nos acompañará, también ha venido haciendo muchísimo trabajo de la mano de Adif también y nos acompañará durante todo este proceso. Yo soy Marc Serra, para los que no me conozcáis, y hago de concejal de participación y también de concejal del distrito de Sandwich Week. Entonces, voy a compartir un par de nociones sobre la importancia de este proceso que arrancamos hoy y luego, en todo caso, la visión más propiamente de ciudad también está el arquitecto en CAP de Ayuntamiento, Xavier Matilda, que luego nos hará una introducción a la cuestión en términos más urbanísticos. Los vecinos y vecinas de Sand, la historia de los barrios de Sand, la identidad del barrio de Sand, tiene que ver mucho con las vías, es una identidad cruzada históricamente siempre por estas vías. Unas vías que poco a poco, gracias a las muchísimas luchas vecinales que ha habido en nuestros barrios, poco a poco se han ido adaptando a las necesidades de los vecinos, de las vecinas, de la actividad económica, las nuevas necesidades del espacio público. Y gracias al trabajo conjunto entre estas luchas vecinales y el trabajo de las políticas públicas y las administraciones, pues se han podido impulsar proyectos como el Calaj de Sanz, el Cajón de Sanz, donde ahora hay unos grandes jardines que cubren las vías y que permiten que gran parte del barrio de Sanz pueda ser permeable por encima y que hayamos ganado los vecinos de Sanz un gran espacio verde. Esto pasó ya hace muchos años, hay mucha lucha detrás y ahora nos quedaba un poco pendiente la parte de la estación. La estación de Sanz que se encuentra en un lugar muy singular, entre la trama de la Champla, las calles de la Champla, entre el casco antiguo de Sanz y, por el otro lado, el jardín, el parque de la España industrial. Entonces, lo que nos queda un poco por ordenar es esta estación, una estación que en los últimos años ha ido cogiendo cada vez más relevancia, una estación que es muy importante a nivel de ciudad cuando proyectamos el futuro de la movilidad de Barcelona y, pues, situamos evidentemente el transporte público y la conexión ferroviaria como uno de los grandes ejes y situamos dos grandes estaciones de referencia. Una es La Sagrera, la otra es Sanz. Entonces, la estación de Sanz la situamos, y en esto hemos estado muy de acuerdo con Adif en todo este proceso que nos ha llevado hoy aquí, la situamos como una estación que necesita ampliarse, que nos tiene que ayudar, como vecinos y vecinas de la ciudad, a afrontar el reto de la movilidad sostenible y que, por lo tanto, se tiene que incrementar su capacidad ferroviaria, hay que incrementar el número de pasajeros, hay que incrementar el número de conexiones. Luego también escucharemos la intervención de Javier Dahl, subdirector de arquitectura de estaciones de la Dirección General de Planificación Estratégica y Proyectos, que hablará en nombre de Adif. En cualquier lugar, yo creo que lo importante, lo simbólico de hoy, es que esta ampliación de la estación de Sanz se hará esta vez de la mano de la transformación del entorno, porque durante demasiado tiempo, y aquí yo creo que nos toca hacer autocrítica a todos, pues durante demasiado tiempo, la estación de Sanz se ha ido construyendo a espaldas de las necesidades de los vecinos y del barrio, y hemos acabado teniendo una estación de Sanz de la que, a pesar de que sea muy funcional, pues estamos poco orgullosos, porque de alguna forma se ha convertido en una frontera entre los distintos barrios. Entonces, lo que ponemos en marcha ahora es un duple proceso, un proceso para, atendiendo a las necesidades de más pasaje que se plantean desde Adif y a la necesidad de tener una estación más potente, lo que queremos abrir también es la reflexión sobre el entorno de esta estación. Un entorno que tiene una plaza que en su momento recibió grandes reconocimientos a nivel arquitectónico, como es la plaza de los Tavisus Catalans, la plaza que da al lado de la Champla, que tiene un gran, como decía, un gran interés arquitectónico, pero es que es verdad también que estas sucesivas reformas que se han ido haciendo en la estación, la llegada del AVE, distintas obras, actuaciones, han ido degradando un poco y malmetiendo un poco esta plaza de los Tavisus Catalans y sin duda hay que adaptar esta plaza, esta grande plaza, hay que adaptarla al contexto actual, tenemos que cuestionarnos si tiene que ser solo una plaza dura, tenemos que, a pesar de que hay muchas limitaciones a nivel de subsuelo, pero tenemos que pensar si podemos incorporar verde en esta plaza, tenemos que pensar si podemos incorporar más zonas de sombra en esta plaza, queremos preguntaros todas estas cuestiones a todos vosotros y vosotras que formaréis parte de esta comisión de seguimiento y también tenemos que ordenar toda la movilidad que hay alrededor de esta plaza y de la plaza de atrás, la plaza de Joan Pairó, donde tenemos una gran parada de taxis. Creo que tenemos la oportunidad, en el marco de este proceso participativo, repensar qué pasa con toda la movilidad que está alrededor de la estación de Sanz, cómo somos capaces de sacarla de la fachada más visible de la estación, si somos capaces de encontrar un lugar donde estos grandes aparcamientos, estos espacios de paradas de taxis, estos espacios de paradas de vehículos de movilidad compartidas, si pueden estar en algún lugar donde sea más agradable para los vecinos. Y aquí yo creo que tendremos oportunidad de discutirlo y de estudiar distintas opciones, por ejemplo, de ubicar parte de estas paradas o su totalidad en el subsuelo. Luego, también muy importante para los vecinos y vecinas de Sanz, tenemos que ir preguntándonos qué pasa con la conexión. Antes hablaban de la conexión a través de la plaza de los Paísos Tecalán con el Eixample, la conexión con esta gran vía verde que es la Avenida Roma, pero tenemos que preguntarnos también qué pasa con la conexión, con el casco antiguo de Sanz, qué pasa con la conexión con Guascal y Sputxbarí, con Tassabelló, donde nos consta que hay muchos vecinos que últimamente también se han organizado y que reivindican este espacio público, este espacio que ha venido degradándose por esta lista de problemas que vienen externalizados por la propia estación, no solo la de tren, sino también la estación de buses. Entonces, este es un poco el debate que os planteamos en este proceso participativo. Un proceso participativo que comenzamos hoy, que lo comenzamos con la constitución de la comisión de seguimiento y en el que queremos abrir un debate ciudadano que se tiene que acabar concretando en dos grandes cosas. Una es toda esta reflexión sobre los entornos de la plaza y los entornos de la estación y la transformación de la propia estación y aquí los vecinos y vecinas tenéis que proponer criterios, estrategias, qué tipo de entorno queremos en la estación de Sanz, qué tipo de entorno puede facilitar su integración con todo el núcleo urbano que la rodea. Todo esto se acabará concretando en un avantproyecto, un anteproyecto que es el que guiará los grandes criterios de modificación de todo el entorno. Pero lo que os plantearemos también en este proceso participativo no es solo esta reflexión global sobre todo el entorno, sino también trabajaremos en concreto por la actualización, la urbanización de la plaza de los países catalanes. Y la idea que tenemos es salir en junio ya con unos resultados de este proceso participativo que nos ayuden a fijar las bases del futuro proyecto ejecutivo para hacer nueva, para actualizar, para remodelar esta plaza de los países catalanes. Que nos gustaría, si avanzamos con consensos, si avanzamos con acuerdos, poder visitar las obras para esta futura plaza durante el primer trimestre de 2022. Por lo tanto, y resumiendo, lo que os planteamos es una reflexión más global sobre la estación y el conjunto de los entornos, pero también un ejercicio más aterrado de diseño de esta futura plaza de los países catalanes. ¿Y cómo haremos todo esto? Pues lo van a explicar mucho mejor los equipos técnicos que os explicarán el proceso participativo, pero básicamente la singularidad que tiene este proceso es que estamos actuando, digamos, en un terreno que no es municipal, en un suelo que es de Adif. Y por lo tanto, estamos actuando en virtud de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Barcelona y Adif, que agradecemos hoy su presencia aquí, agradecemos también su impulso y les invitamos a seguir trabajando conjuntamente todo esto. Y todo esto lo trabajaremos a través de una oficina técnica que hemos creado conjunta que hará seguimiento de todo este proceso y que es la que tiene que garantizar y para ello desde el Ayuntamiento de Barcelona pondremos todos los recursos, es esta oficina técnica la que tiene que garantizar que lo que digáis los vecinos y técnicamente sea viable para incorporar en los dos grandes proyectos que se discutirán en este proceso, pues luego no solo se estudie, sino que se acabe implementando. Por lo tanto, que no solo en el proceso participativo, sino también en la ejecución de estos proyectos, la voluntad de los vecinos, de los comerciantes, de los agentes económicos de la zona, de los agentes de movilidad de la zona, pues pueda ser tomada en consideración. Pues hoy, y con esto ya acabo, hacemos la salida a todo este camino, un camino para tratar de revertir una historia que es una historia difícil, que es la historia de la estación de Sants con sus vecinos, una historia en la que los vecinos han sufrido mucho y aquí también me gustaría tener palabras claras con esto. Y os invitamos a aprovecharlos, os invitamos a participar en este proceso, os invitamos a haceros vuestro este proceso, sabiendo que hay muchas limitaciones, una de las limitaciones es este acuerdo entre Ayuntamiento y ADIF, otras son, por ejemplo, antes decíamos, cuando hagamos las obras de la Plaza de los Peitos Catalans, a nivel de subsuelo, está muy condicionado y algunas cosas no se podrán hacer, seguro que tendremos muchas limitaciones técnicas, pero la voluntad política del Ayuntamiento de Barcelona, y me consta también que así es la de ADIF, es que esto se puede hacer de la forma más participada posible. Somos conscientes que los procesos de participación suponen horas de trabajo, horas de trabajo no remuneradas muchas veces también para los vecinos, horas de trabajo voluntario, pero creemos que vale la pena, que la oportunidad se lo vale y que podemos situar ya un horizonte a medio plazo, gradual, pero un horizonte a medio plazo, de mejora y de dignificación de todo el entorno de la estación, que la verdad es que hacía muchos años que veníamos esperándolo desde los barrios de San y desde el conjunto de la ciudad de Barcelona. Yo con esto he acabado y le pasaría la palabra ahora al Xavier Matiga, que es el arquitecto ANCAP del Ayuntamiento de Barcelona, y al Manuel Valdés, que es el gerente de movilidad e infraestructuras también del Ayuntamiento. Sí, el regidor y Xavi, un momento antes. Hemos tomado nota Camilo, Conchita y Jordi de que queréis intervenir. Si os parece, como decía el regidor, hacemos que intervenga el arquitecto jefe de Ayuntamiento y el subdirector de ADIF y a continuación abrimos un primer turno para daros voz. Gracias. Muy bien, buenas tardes. Yo, siguiendo el hilo que apuntaba muy bien el concejal, casi que podríamos decir que estamos ante un reto de compromiso histórico, pero a la vez de visión de futuro. Cómo damos respuesta a una necesidad acumulada histórica de integrar y articular adecuadamente una infraestructura ferroviaria con sus tejidos urbanos, pero no solo se trata de integrarla, sino de ser capaces de incorporar visión de futuro de lo que queremos que sea, una estación, evidentemente, de futuro, y a la vez una integración de esta estación y una relación de los urbanos y de los barrios que se aproximan a ella. Yo creo que, en primer lugar, es importante que podamos entender cuál es la propia actuación y cuál es la complejidad, que ciertamente tenemos una gran oportunidad, y lo situaba también el concejal, de poder estar trabajando en estos momentos simultáneamente a tres escalas diferentes. Acostumbramos a decir que las actuaciones estratégicas en Barcelona son actuaciones a tres escalas, operaciones, proyectos, que tienen que dar respuesta a la escala local, evidentemente, pero no solo, a la escala metropolitana también, y en algunos casos, como el que nos ocupa, creo que a la escala global. Tenemos que tener en cuenta, si no me equivoco, en estos momentos la estación de Sants tiene alrededor de 46 millones de pasajeros. No se escucha, no se escucha. Sí, sí. Xavier, te hemos perdido la conexión contigo, creo. Sí, disculpad, hemos perdido la... Bueno, Xavier ha perdido la conexión. Esperemos unos segundos a ver si la recupera. En cualquier caso, aprovecho, os compartiremos ahora la pantalla como estamos haciendo con la presentación. Tenéis el enlace en el chat y luego os compartiremos también el enlace donde tendréis toda la documentación del proceso y tendréis siempre las actas de las reuniones y todos los documentos que sometemos a las sesiones de debate y participación. Gracias. 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 Marita, no sé si quieres tomar un poco el relevo de Xavi. Creo que está Manuel conectado. ¿Manuel? Sí, gracias. Disculpad si estoy conectado. Pues, ¿continuáis vosotros mientras Xavier recupera la conexión? Sí, sigue tú, Marita. Sigue tú. Vale. Bueno. Me acabo de conectar. Vale. No, lo que no tengo la presentación descargada, si la podéis compartir vosotros mientras tanto. Sí, sí, la estoy compartiendo. Vale. Pues, bueno, creo que lo que intentaba explicar Xavi es que estábamos trabajando en todas las escalas posibles simultáneamente. Tenemos un proyecto en funcionamiento, bueno, tenemos una estación en funcionamiento, tenemos una escala proyectual, tenemos una multiplicidad de factores, tanto a nivel de barrio como a nivel de ciudad, como a nivel de operadores, como a nivel de las implicaciones de una pieza tan central como es la estación de Sants. Bueno, pues, no sorprendo a nadie si digo que tienen una influencia muy significativa en todas las personas, en todos los vectores que se consideran. Bueno, tiene una proyección absolutamente brutal y esto es algo que no pasa todos los días. ¿Cuál es la situación de la actuación? Bueno, ya se ha explicado cuál es la situación actual y hay una necesidad urgente de adaptar este espacio a la situación y a los criterios de la ciudad actual. A todas esas líneas de trabajo que la ciudad está desarrollando en distintos campos, tanto en los criterios de reducción de vehículos, como en la nueva organización, el nuevo funcionamiento de la ciudad, como la implementación de Mucho Más Verde, como en todo un trabajo conceptual de cómo se pueden desplegar en este entorno, todas esas políticas que vamos viviendo, la ciudad más jugable, una ciudad más amable, una ciudad más social, más participada, accesible, o sea, la lista es casi infinita. Por otra parte, sería absurdo pensar que en todo este tiempo los requerimientos de la infraestructura ferroviaria no han sufrido un proceso similar. La infraestructura ferroviaria, como nos pueden explicar los compañeros de ADIF, pues también necesita, ha evolucionado, tiene unos requerimientos, necesita más capacidad para ofrecer un mejor servicio con unos estándares de calidad mejores que permitan que la ganancia sea total para todos. Y todos, en este sentido, es para todos, todas, todas las administraciones, todos los vecinos, todos los vecinos del barrio, del distrito, de la ciudad, a todas las escalas, los que vienen de fuera, los que llegan y se encuentran en la estación como puerta a la entrada a Barcelona, los que somos de Barcelona y usamos la estación como puerta de salida. No sé si ha vuelto el Xavi, que hay un poco de... Sería posible que estos vieran algo que no tuviera internet, para ver si yo tengo un poco de conexión. No me fallan toda la mañana, o sea, no entiendo. Bueno, no digo nada. Maite, Sam, Santín, la te va a conversar. Bueno, sigo. Bueno, básicamente, la propuesta que se hace a la hora de repensar la estación consiste en incorporar todas estas premisas y una lista infinita de premisas que todos tenemos y que todos compartimos. En ese sentido, la propuesta que hace el ayuntamiento es manifiesta la necesidad de conectar. ¿Conectar qué? Conectar todo. Conectar los flujos de peatones como primera prioridad. Reconstituir el espacio para que pueda acoger más superficie de verde. Mejorar el sistema de conexiones. Tenemos que recordar que la estación de Sanz es un punto neural, está perfectamente conectado con todas las redes. Solo que a veces las barreras entre redes son demasiado difíciles de salvar. Por lo tanto, hemos de conseguir que la intermodalidad sea total, que el acceso sea fácil, intuitivo, agradable. Que la experiencia del usuario, y el usuario es tanto el vecino como el viajero, como el usuario, como el paseante eventual, puedan disfrutar de una nueva experiencia dentro de este entorno. Y creemos que la ciudad y el espacio que lo rodean han de integrarse en una propuesta única. Han de ser partes que no veamos las fronteras. Entonces, en ese sentido, lo que se está promoviendo es, como os decía, la conectividad a todos los niveles. Tanto a nivel de barrio, desde la parte superior del tejido de Sanz, con el parque de la España industrial a través de la estación, como los recorridos que van desde el paseo San Antonio a la avenida Roma. Y viceversa, en todos los sentidos. Cómo facilitar las conexiones con todos los sistemas de transporte público. Ya sea el autobús, que tiene que mejorar la capacidad de intercambio con la estación, como los propios accesos a metro. Pero no solo. También hay unas líneas de taxi que tienen que mejorar su eficiencia. Tienen que ser capaces de dar un mejor servicio, mucho más rápido, mucho más eficiente. Tenemos que ser capaces de llevar el verde a la ciudad en aquellas zonas. Ya sabéis que esto es un entorno altamente construido, que las losas de la estación están muy superficiales. Y que, por lo tanto, incorporar el verde no es una tarea fácil. Pero sí que se ha de llevar a todas aquellas áreas donde sí que es posible y que sabemos que se puede plantar. Se ha de mejorar la accesibilidad, tanto a nivel de recorridos como a nivel de conceptos. Esta es la gran apuesta, es integrar la estación. Y todo lo que implica la estación, porque la estación no es solo el acceso a los trenes. La estación implica todo un mundo de posibilidades, integrarla a este discurso de ciudad. Bueno, yo voy hablando, pero si Xavi recupera la conexión, porque no lo veo, quizás sería bueno que retomara... Hola, Magica. Sí, estoy aquí. Pues, por favor, estaba haciendo una suplencia improvisada. Seguro que de manera fenomenal. Yo, disculpad, no se ha colapsado el ordenador y ahora estoy con el móvil. Yo no sé, Magica, por lo que he escuchado ahora cuando he reconectado, estaba situando, yo creo, los temas de estructura urbana. Yo, en este caso, me había quedado en la necesidad de incorporar la lógica de modelo urbano y de procesos de transformación que en estos momentos están en marcha en la ciudad. Maytara citaba al verde. También la adaptación de este espacio público a las nuevas demandas sociales y, por tanto, entender que hay un doble compromiso con el espacio público de carácter ambiental, pero también de carácter social, y conseguir que la configuración de estos nuevos espacios públicos permitan que se ocupen y que sean funcionales, útiles y confortables para sus diferentes usuarios. Del conjunto de espacios públicos alrededor de la estación, imagino que Maytara lo ha situado de manera clara, el objetivo fundamental es que la estación, desde un punto de vista de estructura urbana, deje de funcionar como una rotonda y que, por lo tanto, con la redistribución de movilidad que ahora vemos en pantalla, entonces permitamos que haya una secuencia de espacios públicos con un concepto clave, que es que haya continuidad. Y yo creo que esto es una fijación. Antes, cuando el concejal Marcer decía cómo conectamos con el casco histórico, cómo conectamos con el ensanche, cómo conectamos con el parque, cómo conseguimos restituir continuidades urbanas, físicas y funcionales a través de este proceso de transformación y cómo somos capaces también de identificar cuál es el carácter de cada uno de estos espacios, porque, evidentemente, no todos son iguales. Plaza Paísos Catalans, yo creo que ya lo hemos comentado, pues tiene unas dificultades infraestructurales en el subsuelo y un proceso que determina unas premisas de partida diferentes a las que tenemos en el lado norte, diferentes a las que tenemos en el lado de la Plaza Peiró, diferentes a las que tenemos en el sur y, por lo tanto, cómo somos capaces de identificar el proyecto adecuado para cada uno de estos espacios, pero que a la vez permitan generar una continuidad y, por lo tanto, rompamos esta contradicción que existe alrededor de la estación de Sants, es que siendo un nodo y un centro fundamental del transporte público, haya generado un cierto vacío urbano a su alrededor. No sé, Maita, yo creo que igual he completado, no sé si faltaba alguna cuestión, disculpad, porque no he podido escuchar todo lo que explicabas. Yo creo que no nos hemos dejado nada. En cualquier caso, están Manuel y Josep, que si quieren añadir algo más, también pueden, y si no, seguramente desde el lado de ADIF podrán completar la información sobre las necesidades de la infraestructura. Sí, yo en todo caso, es verdad, digamos, antes hablábamos, ¿no?, que tenemos la gran oportunidad de poder trabajar a tres escalas diferente y, por lo tanto, simultáneamente estar atendiendo una necesidad propia, ¿no?, de ampliación del vestíbulo, pero a la vez de estar pensando el conjunto a la estación y a la vez de estar pensando la estructura urbana, únicamente mencionar que para ello y gracias al concurso, pues, que licitó ADIF, disponemos, creemos, de un grandísimo equipo, conjuntos de equipos que están abordando en estos momentos estos estudios, ¿no?, como son RCR, como sabéis, un despacho de arquitectura de elevado reconocimiento y prestigio internacional y la ingeniería Sener, pues, que los acompaña en los aspectos infraestructurales, por tanto, creemos que tenemos un gran equipo técnico que nos acompaña en todo este proceso. Y por nuestra parte, Gerard, ya está. Muy bien, gracias, Javier. Pues, Javier, si quieres intervenir, todo tuyo. Sí, lo único, creo que estoy con la cámara desconectada, esa me la conectáis vosotros, porque es que yo no lo consigo. No, tienes que ser tú, nosotros solo podemos tocar micrófonos a distancia. He estado varias veces y no consigo darme un segundo, a ver si, esperando un ratito. Bueno, aunque no lo veáis, Javier Dald es subdirector de arquitectura de estaciones de la Dirección General de Planificación Estratégica y proyectos referente de ADIF y si no, pues sin cámara os dirigiré algunas palabras. Sí, sí, muy, me oís, ¿no? Sí, sí, sí. Palabras muy breves porque yo estoy deseando oír a los que, bueno, nunca os hemos oído, ¿no? Porque con el ayuntamiento mantenemos una extraordinaria relación, hemos avanzado a finales en lo que va de contrato que más o menos será la cuarta parte, la tercera parte del contrato total. Hemos avanzado, bueno, pues en aclarar cuáles son las necesidades de cada uno y entender al contrario, entender sus estrategias y digamos que, bueno, del entendimiento está surgiendo un poco la, bueno, el principio, ¿no? El principio de las ideas. Nos faltan, pues efectivamente nos falta la participación ciudadana que a nosotros os tengo que contar que es la primera vez que nos incluyen en una comisión de seguimiento porque hemos asistido a otras que nunca hemos estado, bueno, nos hace muchísima ilusión tanto a mí mismo como a mi equipo que aquí está representado pues por Elena, por Raquel, Josep, que forma parte de la explotación porque nosotros tanto Raquel, Elena y yo somos arquitectos, Josep también lo es pero forma parte, bueno, de una parte, de una rama distinta, ¿no? Que es como se explotan las estaciones. Bueno, os resumo, tenemos contratado un proyecto para la ampliación de la estación de Sants que tiene que dar respuesta al inminente incremento de viajeros. este contrato incluye la ampliación hacia el norte, hacia la plaza de los países catalanes donde vamos a trasladar la nueva sala de embarque y el proyecto también contempla la remodelación o la reestructuración de la sala, de la plaza de los países catalanes y la integración con esta nueva ampliación. Es una actuación que es inminente, es decir, a corto plazo queremos tener terminado este proyecto en lo que queda de año, bueno, en lo que es el año y lanzarlo, bueno, para empezar las obras en el año 2021. El encargo también incluye un anteproyecto del conjunto de la estación, ya sabéis que tiene otras tres, cuatro fachadas y contamos la de arriba y nos tiene que ser lo que hablamos ahora completamente compatible con lo que hagamos después. Adif, segundo, Adif está, bueno, muy ilusionado con este proyecto, insisto, intentando aunar las estrategias de unos, de ayuntamiento, de unos y de otros, de tal forma que el proyecto y el resultado del proyecto sea el mejor. Y el contrato del que os hablaba incluye, además, asistir al ayuntamiento en este proceso de participación ciudadana en el que hoy nos estamos centrando, por eso no quiero hablar mucho más de ni de la estrategia de Adif ni de la estrategia del ayuntamiento, sino a mí me parece que es oír a los que estáis invitados para el comienzo de esta nueva participación. Y luego, poca cosa más. Nos hace, yo creo que las reflexiones de los grupos de interés nos hacen mucha falta para empezar a pensar cuáles son las mejores soluciones de entre aquellas que estamos empezando a desarrollar. Y, insisto, muchas gracias por habernos, bueno, invitado a esta participación, a esta comisión de seguimiento. Gracias. Muy bien, Javier. Muchas gracias por tus palabras. Nosotros teníamos previsto ahora seguir con la explicación técnica del proceso de participación, pero en cualquier caso sabemos que teníamos tres palabras que os habéis solicitado. Os agradeceríamos que fuerais breves, porque luego al final sí que hay un turno de palabras como más amplia, pero pensábamos que tenía sentido que podréis tener la globalidad también de la explicación del proceso. Por lo tanto, Conchita, Jordi o Luisa, por este orden, si queréis intervenir brevemente y dejaríamos luego las siguientes palabras para el turno del final. Conchita, cuando quieras. Buenas tardes. Agradezco a los señores de Adif, a los representantes señores y señoras de Adif que les haga ilusión y que en un futuro podamos trabajar todos juntos en este proyecto. Hay dos temas que me preocupan. Un tema es si el proyecto contempla elevar plantas en esta parte que se ensanchará de los 40 metros. Y la segunda pregunta, que más que una pregunta es una reflexión, que es que no podemos ir rápidos en esta situación porque tenemos, como ha dicho anteriormente una señora, demasiados condicionantes. Solamente era esto. Gracias. Muy bien. Agrupamos las intervenciones y damos respuesta luego a todas. Jordi, Falco, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Yo quería, bueno, me ha venido ganas de hablar cuando he oído al regidor Marserra, que ha contextualizado desde su punto de vista el tema del proyecto de la estación y quería sencillamente ampliar el foco diciendo que para nosotros los vecinos el proyecto de la estación es el plan de la estación que contempla las vías del cajón de Sanz, etcétera, es un proyecto mucho más amplio que en su momento pues hemos de reconocer que en el movimiento vecinal perdimos una batalla en el sentido que lo que quería el barrio era el soterramiento total de las vías. De todas formas celebramos que por fin un proyecto que está parado desde, además hemos de recordar que es un proyecto que tiene como fecha el 2003 sin incluir los años previos en los cuales también pues se trató este tema. Lo que sí que me gustaría contextualizar es que me ha parecido notar cierta reflexión optimista del señor Marc Serra y quería que desde el punto de vista vecinal nos ha sorprendido que existiendo como existen un montón de vecinos afectados todavía desde el punto de vista de que viven en unas condiciones lamentables que son la gente que vive en la calle Burgos y en la calle Riera de Atena y que esperan también que este proceso derivado del proyecto de la estación y de las vías avance hayamos optado por aquello que a ver sin querer entrar en ninguna valoración ni malmeter el proyecto de participación que solo faltaría que no hubiese participación como hemos reivindicado siempre pero nos ha sorprendido que de cierta manera en su momento la ampliación de la estación contemplaba unos usos sobre todo comerciales y que tenían mucho que ver con el entorno como un centro comercial es decir en su momento se habló no sé si esto ha cambiado ya lo dejo como pregunta para que se pueda responder pues esa ampliación que teníamos pendiente o que estaba prevista de la estación si también contemplara toda aquella ampliación que tenía de tejido comercial como centro comercial que incluso se llegó a hablar de que habían de ir un montón de cines en su momento etcétera etcétera es decir estamos hablando también de hace mucho tiempo y que nos ha sorprendido que no sé estoy buscando la palabra para no decir que nos haya priorizado aquellas necesidades de vecinos que están dentro de todo lo que es el proyecto global y que haciendo falta se se priorice o hayamos empezado por el tema de la de la estación y su entorno que falta hace también ¿no? al igual que la conchita celebro que se hiciera este proceso y que como siempre nosotros estamos de acuerdo en participar siempre y cuando también se nos acepte desde el punto de vista vecinal nuestras reflexiones nuestras nuestras necesidades somos me parece que junto con los vecinos y el entorno los que más conocen no han de sufrir cualquier modificación que haya de una plaza que como es bien conocido fue un premio FAT de arquitectura y ha llegado a ser lo que es con todas las dificultades que comporta también quería hacer bueno y aprovecho para hacer una pregunta que se responda cuando sea en su momento se habló de que la Sagrera había de ser la gran estación del AVE en la llegada del AVE en su momento a Barcelona y si esto tiene que ver algo en que se hayan cambiado estas prioridades que en su momento tenía DIF o la RENFE o en su momento el Ministerio de Transportes en el sentido de que la estación de SANS haya cambiado o haya en qué medida hay respuesta a estos cambios lo que tienen que ver con la política de funcionamiento de las estaciones de 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 bueno las estaciones en Barcelona nada solo era esto muchas gracias vale muchas gracias Jordi y ahora cerramos este primer turno de palabras con Luisa Arí te pediríamos brevedad Luisa gracias Luisa nos escuchas bueno pues en cualquier caso si desde concejalía de SANS o en cualquier dar respuesta a estas dos intervenciones y seguimos con la presentación si si yo yo contestaré empezaré por el final digamos y contestaré es que he obert he obert la cámara y no he obert el micro yo ahora me n'adono yo andaba parlant y no me diuen res ah pues no no te escuchaba no te escuchaba no me lo disculpeu disculpeu después ya faré més preguntes no a vegades vegi el projecte però ara bàsicament és per recordar que el Sobirats l'escultor a l'any 79 se li va encarregar jo crec no sé si es deia Diffa en aquell moment un mural que va estar des de l'any 79 fins al 2006 a l'estació de SANS un mural molt maco que ara està al museu de Vilanova al museu del tren però el compromís era traslladar-lo només recordar que es contempli aquest fet que aquest mural que ara està al museu de Vilanova però el compromís era que es tornaria a traslladar a un mural tinc la fitxa tècnica perquè la seva filla me l'ha enviat la Judit que diu que feia 3,27 metres 17,46 o sigui 3,27 d'alçada 17,46 d'amplada i un metre de profunditat amb les lletres no sé si el recordeu algú de per aquí que estava a l'estació i només demanar això que es torni a reposar quan aquest projecte sobretot a la part de l'estació que es contempli decia a los señores que no sé si m'han entendido que hi havia un mural Subirax des de l'any 79 hasta el 2006 estuvo en la estación que se le encargó a hacer este mural y él lo hizo con el compromiso de que se quedara en Sants el mural pone estación de Sants y ahora está en el Museo de Vilanova que se tenga en cuenta porque el compromiso era volverlo a trasladar a Sants porque este mural Subirax hizo para los veíns y veínes para el vecindario de Sants Justa, Franz y la Bordeta solo era eso de momento gracias entonces ahora sí muchas gracias muchas gracias Luisa tomamos notas de lo del mural de Subirax no sé si técnicamente es posible restablecerlo pero yo creo que es de las primeras propuestas ya que nos llegan en este proceso tomamos nota y lo recuperamos yo la verdad es que desconozco los detalles luego contestando la intervención de Jordi Falcó coincido en gran parte del análisis lo que tenemos que entender un poco todos también es que no es que estemos priorizando la remodelación de la estación de Sants por delante de las cuestiones pendientes que hay derivadas de la construcción del calage y de los edificios afectados una cosa no afecta a la otra el trabajo para acabar de culminar a todo el proceso del calage de Sants y de Burgos especialmente los vecinos de calle Burgos el trabajo técnicamente lo tenemos muy avanzado lo queremos llevar a cabo de forma paralela a este proceso y de hecho me consta que tenemos una reunión esta semana con el mismo Centro Social de Sants para poder avanzar un poco el trabajo técnico que se ha venido haciendo en los últimos meses que nos permitirán de una vez desbloquear esta situación y avanzar por lo tanto lo que nos estamos planteando hoy no es la remodelación de la estación de Sants va a pasar por delante de todos los temas pendientes que tenemos en el distrito o en el distrito de Sants o en el de la Shambla que tenemos muchos temas de verdad sino que lo que os planteamos es que este proceso vaya de forma paralela a todos los temas pendientes que hay algunos de ellos coincido aún más urgentes que el propio de la estación de Sants y finalmente sobre las preguntas más propiamente sobre el proyecto no sé si Manuel Valdés o Xavi Matilla podéis contestar el tema un poco de la edificabilidad o estas preguntas que había alrededor más propiamente del proyecto seguro que tenemos ocasión de debatirlo en sesiones específicas pero creo que está bien para que todo el mundo se sitúe muy brevemente en estos momentos lo que sí ocurre es que hay una necesidad a corto plazo de ampliación del vestíbulo de aquí que aparezca el proyecto ejecutivo pero entendemos que la virtud del momento es que podamos a la vez estar reflexionando sobre la globalidad sobre la globalidad de la estación y no es que se priorice una cuestión antes que otra sino es una cuestión de timings y lo interpretamos como algo positivo creamos que podamos atender corto plazo con visión de futuro de lo que significa el conjunto de la estación con los usos y edificabilidades que en estos momentos están reconocidos si puedo complementar una cosa sobre la pregunta que hacía el Jordi respecto de la centralidad de la estación de Sanz como la estación fundamental de la alta velocidad simplemente para responderle que sí que continuará siendo una estación fundamental de la alta velocidad la ciudad de Barcelona tiene dos estaciones o tendrá dos estaciones esta de Sanz en la parte sur y principalmente la de la Sagrera en la parte norte y esta estación por definición de la propia red ferroviaria tal como está pensada es para que todas las vías de tren que pasen por la ciudad de Barcelona paren tanto en Sanz en la parte sur como en Sagrera en la parte norte los que van en dirección a Francia y los que vienen de Francia y van en dirección al resto de la península por tanto el rol de esta estación dentro del esquema ferroviario seguirá siendo clave y la potencia de la estación con la abertura del corredor mediterráneo aún tiene muchísimo más fuerza por tanto yo creo que merece esto y mucho más hace muchísimos años que esperábamos que este momento llegara ahora que ha llegado vamos a intentar aprovecharlo porque realmente el futuro de esta estación es clave en la entrada y salida de personas de la ciudad y aún más ahora que lo que estamos intentando es que todo lo que sea posible sea en transporte público de corto, medio y largo recorrido por tanto será clave bueno sobre todo porque si alguien lo dudara que sepa que no hay ninguna otra estación en el sur de Barcelona que lleve la rudalía simplemente es esta por tanto ni que se quisiera esta podría dejar de ser clave Muy bien pues muchas gracias gerente ahora si os permitís continuamos con la breve explicación del proceso participativo somos conscientes Lluís la compañera de Cocarme y Elizabeth que habéis pedido palabra os reservamos con las primeras intervenciones del turno de palabras y dejadnos que brevemente os presentemos el proceso en primer lugar disculpas que voy hablando pero no me he presentado en ningún momento soy Gerard Lillo técnico de participación del ayuntamiento y estamos con Jessica que también es referente de participación del área de ecología urbana y nos acompañan Jordi y Arnau que son los compañeros del equipo de dinamización a los cuales si participáis en las sesiones los veréis en plena acción de dinamización os compartimos otra vez la pantalla para contextualizar un poco más la parte del proceso participativo hemos planteado un proceso en dos en dos fases una primera que empezaríamos a mediados de febrero y que duraría hasta el mes de marzo y una segunda que situábamos entre abril y mayo la primera fase de febrero a marzo es una fase más general para hablar del conjunto de criterios que han de guiar la transformación de todo el entorno urbano de la estación y por tanto los objetivos de esta fase son los que veis en pantalla informar a toda la ciudadanía de este proceso y este calendario de proceso participativo y también de los diferentes tiempos de ejecución del proyecto y sobre todo debatir estos criterios generales de transformación del espacio disculpa Gerard ¿estáis viendo en pantalla algo? sí ostras pues disculpa que no lo veo i la segunda etapa perdoneu perdoneu us acabo de posar un missatge al xat es veu el preu sí però està amb la imatge de la plaça no amb la de l'esquema no sé si hi ha més gent que ho veu això o està també vull dir està veient la via correcta o no entenc que sí això són els criteris que està enumerant general subjectius en cualquier caso per a les persones que tenéis dificultat per seguir quizás la presentación hemos puesto en el xat el enlace si la queréis seguir en una ventana pues a parte del ordenador retomando un poco el hilo la segunda parte del proceso y ahora entraremos más concretamente en las dos fases es ya más concreta y es debatir pues qué características deben tener los diferentes espacios públicos y singularmente pues la plaza Paísus Catalans para situar un poco como decía antes el concejal el proceso participativo lo promovemos conjuntamente el Ayuntamiento de Barcelona y ADIF pero es ADIF en última instancia que redacta los proyectos con el equipo de arquitectos y el equipo consultor que tiene por lo tanto a partir de las diferentes partes del proceso participativo elaboraremos el informe con los criterios y las propuestas de la ciudadanía y los trasladaremos estos informes a ADIF y a su equipo para que los tenga en cuenta en la redacción y será a partir de junio cuando estaremos en disposición de hacer la devolución y ver pues como finalmente ADIF incorpora o qué elementos que hayan surgido durante el proceso de participación pues incorpora en el proyecto de transformación de la estación y su entorno también nos gusta ser transparentes y dejarlo claro desde el principio hay un par de temas como mínimo que no son objeto del proceso participativo que son de los que también veis en pantalla que es la distribución interna del edificio de la estación el proceso participativo es de la estación hacia afuera y por lo tanto el segundo tema que tampoco no es objeto de debate es todo lo que afecta a la infraestructura y al servicio ferroviario pues que presta ADIF desde la estación y ahora somos conscientes que sois mucha gente hoy nos hubiera gustado que os pudierais presentar una a una pero no es posible dadas las personas que estamos hoy aquí que somos muchas pero en cualquier caso en esta diapositiva veis un poco la composición de la comisión de seguimiento que estamos aquí reunidos la comisión de seguimiento es el espacio donde rendimos cuentas del proceso de participación que empezaremos donde podéis hacer aportaciones sobre qué elementos o qué sesiones de debate pensáis que pueden ser más interesantes o cómo mejorar el proceso participativo pero en esta comisión estrictamente no abordamos contenidos contenidos las propuestas que queráis hacer sobre el proceso participativo los haremos en las diferentes sesiones que convocamos pero en este espacio que es más de seguimiento de validar los informes y validar los materiales que utilizaremos también en las sesiones de participación por lo tanto es un buen espacio para que nos podáis también orientar y ayudar en de qué manera y más especialmente en un contexto pues tan singular como lo que estamos viviendo pues podemos hacer que el máximo de vecinas vecinos y entidades participen tened en cuenta que es un proceso participativo que tiene pues tres lógicas la lógica más de ciudad o incluso metropolitana por la importancia que tiene la estación también una lógica de distritos estamos compartiendo también el proceso entre los distritos de Champla y de Sants-Munchuid y también de barrio y por eso hemos invitado a entidades de los tres barrios más colindantes con la estación y estamos hoy aquí ¿no? pues como veis aquí en la composición pues personas representantes de estas diferentes áreas o distritos municipales que participamos tenemos también cuatro entidades de referencia del sitio de Sants-Munchuid que es el Centro Social de Sants el Secretariat de Sants Osta-Francs y la Bordeta la Asociación de Avaíns de Osta-Francs y la plataforma Stop Danatori tenemos dos entidades que representan al desierto de la Champla o sea de vecinos de la Esquerra de la Champla y la entidad Barcelona Camina también por el impacto turístico que tiene la estación solicitamos al Consejo Sectorial Turismo y Ciudad pues que designara a una entidad para que pueda pudiera participar en esta comisión y designara una asociación de agencias de viajes especializados también pedimos al Pacto por la Movilidad pues que designara dos entidades para que pudieran acompañarnos en esta comisión y son la plataforma para el transporte público y el sindicato del taxi STAC también desde el Consejo de Comercio por el importante impacto comercial que tiene la estación pues pedimos una entidad y por eso está aquí hoy también la Fundación Barcelona Comerce tenemos también los dos ejes comerciales más próximos a la estación el eje de SANS Las Cores y el eje comercial Nueva Champla tenemos también más ejes comerciales en este ámbito que hoy no están aquí pero que sí participarán en las sesiones y también en la sesión especial que hagamos de comercio hay también una la escuela prácticas como representante de los diferentes centros educativos que tenemos en el entorno de la estación ya que también queremos hacer participación con las escuelas para que los niños y niñas pues nos puedan también indicar cuáles son sus prioridades para este espacio tenemos dos entidades de ciudad la FAB la Federación de Estaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona y algunos compañeros y compañeras del Coab del Colegio de Arquitectos que también nos acompañan y ya que es un espacio público y siempre intentamos que cuando hacemos procesos participativos vinculados al espacio público tengamos muy en mente la perspectiva de la accesibilidad y la perspectiva de género y por eso invitamos a dos entidades de referencia en estos ámbitos una el COCARMI que es que representa a la parte más de accesibilidad y de las personas con diversidad funcional y al colectivo de feministas de SANS para que estén también más pendientes de la mirada de género es verdad que no es solo tarea de estas entidades sino que también los servicios municipales que participen pues tienen siempre esta mirada pues nos interesa también que desde la parte más asociativa pues podáis tener voz y nos ayudéis también a ver de qué manera podemos sobre todo incorporar o hacer las sesiones más participativas para que contemplemos pues siempre estas dos perspectivas que nos parecen muy importantes y finalmente nos acompañan también diferentes personas de ADIF pero la comisión de seguimiento y como decía Javier como singularidad es la primera vez que en una comisión de seguimiento se incorpora también pues a ADIF y nos parece también interesante que puedan escuchar también de primera mano pues vuestras aportaciones en este espacio esto es más la presentación del proceso en general y concretamente de la comisión de seguimiento y ahora paso la palabra a Jordi y a Arnau que se concreta un poco más o entra en el detalle del planteamiento del proceso participativo y cuando terminen abrimos otro turno de palabras muchas gracias Buenas 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 tardes Yo soy Arnau No me veí a pantalla porque estoy compartiendo la presentación pero bueno os haré un poco la introducción de la visión global del proceso participativo y donde pasa Jordi y el meu compañero Bueno en este este diagrama que veis que ahora os explicaré menos un poquito no os asustéis así de partida es un diagrama que estará está de hecho en la plataforma de SEDIN Barcelona por lo tanto podéis volver a él y analizarlo con detalle si queréis así como esta presentación que estamos mostrando hoy y que también os hemos pasado por el chat de este encuentro digital también está el enlace en la plataforma de SEDIN Barcelona que luego os la enseñaremos pero podéis recuperar la información desde ahí sobre este diagrama simplemente contaros que se ha realizado para poder poner en paralelo todos los procesos que se están que acompañan al proceso participativo el diagrama se lee de izquierda derecha como si fuera un calendario un cronograma entonces tiene varias como veis tiene varias líneas paralelas que identifica a los agentes que van participando arriba del todo ves que está la línea de Adif y que simplemente esta línea cuenta que el proceso ejecutivo de ejecución está en redacción la parte previa ahora luego el anteproyecto y el proyecto ejecutivo en la línea justo de abajo es donde aparece el ayuntamiento y el proceso participativo que estamos presentando hoy veréis que esta línea se despliega con unos iconos un poquito más detallados que explicará Jordi en breve luego un poquito más abajo aparece la línea de la comisión de seguimiento que es la última de abajo marcando como referencia bueno pues cuatro encuentros a lo largo del proceso participativo el primero de los cuales no es el primero que aparece en la línea de abajo perdón pero sí será el primero que se realice cuando el proceso participativo per se empiece en su fase de debate veis en general que hay tres grandes fases información debate y retorno y seguimiento y simplemente indicar que en la fase de debate ya lo han avanzado mis compañeros pero que hay dos subfases claras de criterios de intervención urbana que de alguna manera dan más información hacia el anteproyecto de la estación de Sanz y la segunda parte las características del espacio público que bueno que van más a la parte de detalle del resultado del espacio público también si tenéis alguna duda con los dibujitos y los iconos en la parte de abajo hay una leyenda que explica en general lo que significa cada uno pero hoy no entraremos en esto simplemente os lo cuento para si consultáis este diagrama más adelante que sepáis que allí da indicaciones con esto daría la palabra a mi compañero Jordi Quiñonero y él nos explica en detalle la parte central de este diagrama Jordi Convulves Bueno yo soy primero que nada buenas tardes buenas tardes y os explico un paso muy breve básicamente lo que van a ser las acciones y un poco la relación con los tiempos y con las temáticas que vamos a con todo lo que se ha apoyado que son los elementos centrales de la intervención tenemos como veis ahora cuando damos unos calendarios que de momento son aprox pero bueno estas son las fechas en las que nos a nivel de marco de meses en las que nos vamos a mover vale lo primero que tenéis es la parte de información que es un donde estamos ahora en la que estamos pues en esta primera parte de preparar el proceso Jordi perdona es que te escuchamos bastante mal se te ve muy entrecortado Arnau lo explicas tú o lo explico yo mejor pero te perdemos espera cambié la cámara sí prova Jordi y si no yo puedo explicar lo que me vulguis prova Jordi una mica más a ver intenta a ver ahora ya he dado la cámara dale vale bueno esta primera parte que tiene básicamente todo lo que ha sido la planificación y preparación del proceso y el inicio sobre todo activando el tema de la de la esta sesión en la que en la que estamos hoy no no Jordi lo sentimos si no no mejora la conexión Arnau si quieres ir pasando ya lo explico yo vale bueno en el caso aquí en en el en el mes de hostia ahora estamos dos o tres ocasiones durante el proceso y también hoy mismo hemos activado la página web o el espacio en la plataforma de participación del ayuntamiento que es el de SIDIPO en Barcelona la web con la información de todo el proceso participativo os pasaremos también en el enlace y aquellas personas que formáis parte de algunas de las comisiones de seguimiento de los barrios afectados también recibiréis el enlace y mañana publicaremos una noticia en la web municipal y en las webs de los distritos para que tengáis también acceso a toda la información entrando ya en la fase de debate y en esta primera fase o primer momento de febrero a marzo que explicábamos que abordaríamos los criterios de intervención urbana que deben guiar toda la transformación del entorno aquí planteamos tres sesiones iniciales a realizar durante el febrero Arnau si pasas planteamos primero tres sesiones de participación restringida y por tanto no abiertas al conjunto de la ciudadanía eran sesiones de diagnósticas una con todo el ámbito comercial y turístico del entorno de la estación y de los diferentes ejes comerciales que tenemos en el entorno una más en el marco del pacto de la movilidad y singularmente también con todos los compañeros y compañeras del sector del taxi para abordar más concretamente sus propuestas vinculadas a la movilidad y una más con las entidades con el sector asociativo tanto del EXAMPLA como de SANS y situamos estas sesiones entre finales de febrero y principios de marzo a partir de estas sesiones elaboraríamos ya las conclusiones de estas tres y las compartiríamos en dos sesiones abiertas al conjunto de la ciudadanía y aquí sí que hay un énfasis la zona del entorno de la estación de portería para para poder intentar ampliar al máximo la participación y haríamos dos sesiones temáticas para intentar ordenar un poco los temas una primera de estructura urbana y movilidad y aquí entraría todo el tema de conexiones de espacio para peatones de convivencia entre los diferentes modos de transporte y también todos los temas vinculados a accesibilidad que no son menores en este espacio y una segunda también temática de espacio público y relación con el entorno y aquí empezaríamos a abordar no en concreto pero sí más en abstracto qué criterios pensáis que deben guiar toda esta transformación a caballo entre las dos fases sí que nos parecía importante especialmente por la relevancia también arquitectónica que tiene todo el conjunto organizar con el COAG con la colegio de arquitectos una sesión más vinculada a arquitectos y a profesionales también para poder escuchar sus reflexiones sobre todo este ámbito y por lo tanto con las tres primeras sesiones restringidas con las dos sesiones técnicas y con la sesión del COAG intentaríamos hacer una primera propuesta de conclusiones o de criterios para esta transformación que llevaríamos a una sesión final de conclusiones a finales de marzo un poco más a modo de validación y para ver que hayamos captado bien todo el sentido de las diferentes sesiones y fruto de esta sesión el documento final sería el que trasladaríamos a ADIF para que su equipo redactor pues lo pueda ya considerar en los trabajos que ya viene desarrollando aquí terminaríamos esta primera fase haríamos una reunión de la comisión de seguimiento para validar también este documento y para ver pues qué cosas podemos mejorar para ampliar la participación en la segunda fase y entraríamos ya en esta ya más concreta entre abril y mayo para abordar concretamente pues las herramientas que decíamos herramientas de espacio público de cómo abordar ya concretamente la transformación de algunos espacios y singularmente las sesiones con colectivos específicos que nos parecían importantes para el espacio público y algunos pero lo que os comentaba antes la mirada de la infancia y los adolescentes de cómo ven en este espacio también intentar hacer alguna alguna sesión en el propio espacio público con el colectivo de skaters que son actualmente unos de los usuarios y usuarias de esta plaza también ver un poco con Adif cómo podemos hacer alguna sesión con viajeros o personas que son usuarios habituales de la estación para ver también cómo abordamos las salidas de la estación y también queríamos hacer alguna sesión específica con todo el colectivo de accesibilidad y personas con diversidad funcional para tener también su mirada recogida a partir de aquí también estamos abiertos a que nos podáis indicar algunas recomendaciones o sesiones que podáis plantear haríamos dos sesiones ya completamente abiertas una una más de diagnóstico sobre el espacio público qué problemáticas tiene actualmente todo este conjunto urbano del entorno de la estación y una segunda sesión ya más propositiva a partir de las problemáticas que hemos identificado pues ver cuáles son aquellos usos o elementos de diseño del espacio para ya entrar más en la en la concreción finalmente con todas las aportaciones de estas diferentes sesiones igual que en la primera fase haríamos una sesión de conclusiones con ya un primer documento elaborado por el equipo de dinamización para contrastar que lo que planteamos es lo que realmente habéis aportado en las sesiones y también sería este documento el que validaríamos en una comisión de seguimiento aquí al final del proceso y que trasladaríamos también a para que su equipo de redactores y redactoras puedan tenerlo en cuenta para elaborar el proyecto y finalmente situamos a partir de junio pero aquí no nos comprometemos en calendario exacto porque aquí también tenemos que ver el ritmo del equipo redactor cuando nos puede hacer devolución pues hace proyectos lo que finalmente adiv quiera ejecutar pues que alimentos de la participación ciudadana incorpora finalmente somos conscientes de la dificultad de hacer un proceso de esta embriagadura en un contexto sanitario como el que tenemos por tanto haremos la mayoría de sesiones en formato digital en la medida que ya más de cara a abril y mayo la situación pueda mejorar volveremos hacer alguna sesión presencial o en el propio espacio público y por tanto tendrá un componente también importante si se lo oyen habitualmente el de SIDIMP en Barcelona que es la plataforma de participación aquí tenéis el enlace que no hace falta que lo copiéis que os compartiremos pero también por lo tanto abriremos un espacio de propuestas digital para que aquellas personas pues que no puedan participar en las sesiones digitales pues que también pueden hacer intervenciones perdón que me he silenciado yo mismo es en la plataforma donde también publicaremos todas las propuestas que hayan surgido en las en las sesiones yo sin más lo dejaría aquí ya que vamos un poco con un regreso y por tanto no entramos concretamente a ver el de SIDIMP os compartiremos el enlace y a partir de aquí paso la palabra Jessica que ya abre el turno de intervenciones y os damos la palabra gracias hola Arnau si se puede retirar ya la presentación que ya lo he hecho que se inició el proyecto en los años 80 y ganó el premio padre en 1982 pues ya hace unos años que nos teníamos que poner en marcha es verdad que con Adif con con el señor Brigo ya habíamos tenido desde el consejo de comercio de la mesa de comercio que yo represento a la mesa de comercio distrito y también represento a la Fundación Barcelona Comercio junto con mi compañero soy vicepresidente ejecutivo y también soy el presidente de la Asociación de Comerciantes de Cruz Cubierta entonces felicitar por este proceso creo que más que nada lo que se tiene que hacer es modificar la manera de integrar la estación al barrio más que las infraestructuras por lo que entiendo de todas maneras en mí también apoyo a mis compañeros que han participado antes a la Lluís Arín y al amigo Jordi Falcó también que nos interesa también lo que es todo el proyecto no estoy de acuerdo en que no tengamos de saber lo que va dentro porque desde la mesa de economía del distrito queremos saber si hay una ampliación de la zona comercial nos gustaría saber si hay alguna ampliación en metros cuadrados de la zona comercial y decir que verdaderamente tengan en cuenta que ustedes están en una superilla están en una superilla de Sants Ostafrans que son dos barrios están con el eje comercial que como bien he dicho es San Lascor pero ustedes están dentro de la asociación de comercial y también forman parte de lo que es del eje comercial entender que están en estas superillas estamos defendiendo desde la ciudad también quiero saludar a mi amiga también a la Sandra en lo cual celebro que el COAP también forme parte de este proyecto participativo porque sé que serán de buenas maneras y desde el colegio junto con la Fundación Barcelona estamos trabajando con la ciudad de los 15 minutos con esta ciudad de proximidad ya que estamos en una ciudad compacta en una ciudad mediterránea y verdaderamente la estación pues también ayuda que los ciudadanos tengan todos estos servicios que se miran alrededor de su casa cerca y no puede ser que se trabaje como dos proyectos separados sino que tenemos que mirarlo de integrarlo al barrio tenemos que mirarlo de integrar al barrio y que forme parte de estos servicios que se dan que es que la persona tenga cerca de su casa pues la manera de estudiar la manera de trabajar lo que es la salud y lo que son los poder viajar y poder decir esto felicitar ya digo que no me quiero extender más ya iremos hablando hay muchas cosas para decir sí que me gustaría que me contestaran si se contempla alguna ampliación de estos metros comerciales y desde nuestra parte pondremos todo lo que haga falta para que se tire este proyecto adelante contemplando los otros pero cuando más marcha le podemos dar mucho mejor es verdad que hay que reservar lo del premio FAT porque creo que es una historia del pasado que la tenemos que tener en cuenta pero también tenemos que tener en cuenta que se pueden hacer muchos modelos como por ejemplo el modelo Rambla Brasil que está hecho con corten con acero corten que por ejemplo se pueden poner plantas se pueden poner verde y se puede compartir estos usos con las demás personas que usted decía muchas gracias por darme esta oportunidad de poder hablar Gracias Lluís Montse de Cocarnis del Teutorno Vale perfecto Vale tengo varias dudas ¿Se me oye bien? ¿Sí? ¿Sí? Vale fantástico Vale ya está Vale de hecho la primera pregunta va a vincular a lo que acaba de comentar el compañero Lluís y va en relación no habéis comentado que de hecho la parte de la ampliación del vestíbulo de la estación ya está en proyecto ejecutivo por lo tanto entendemos que en ese espacio no podemos intervenir y precisamente pues va vinculado un poco lo mismo realmente si esa ampliación de vestíbulo supone la ampliación de metros cuadrados que ahora mismo son espacio público y bueno en qué capacidad pues de incidencia o no podemos tener las entidades y la ciudadanía en ese espacio que parece que al estar en proyecto ejecutivo pues entendemos que está ya todo muy avanzado y está como se suele decir pues todo el pescado vendido por otro lado hay varios temas que también nos preocupan si entendemos que básicamente estas fases que nos habéis explicado no es para hacer como un documento básicamente con propuestas pero muy a nivel conceptual entiendo es decir valoramos que una vez se haya hecho el retorno de cara a DIF de estas cosas estas propuestas más conceptuales podremos también tener un retorno no solamente escrito sino que realmente para poder valorar algunas de las intervenciones y cuál es el impacto a nivel de accesibilidad por ejemplo entre otras muchas cosas o de movilidad necesitamos también ver cómo podrían llegar a quedar los planos de ese espacio esa parte también de decir bueno y esto cómo se empieza a volcar en el espacio que hay y por otro lado también a nuestro colectivo nos preocupa bastante ya no sólo la accesibilidad y bueno y muchísimas más cosas que se irán comentando del resultado final de la intervención sino la accesibilidad en todo el proceso en el que se esté ejecutando la obra que ahí consideramos que también es muy importante poder tener un seguimiento para garantizar esa funcionalidad esa suabilidad de todo este entorno de la estación mientras se vayan ejecutando estas obras que en ningún momento quede cortada la cadena de accesibilidad y bueno haya un uso seguro cómodo dentro de las posibilidades de ese momento de ese espacio que se siga conectando con los buses urbanos y demás es decir mis dudas básicamente irían serían tres la posibilidad de intervención en esa parte del anteproyecto del vestíbulo la parte del retorno que tiene que ver ya cómo se vuelca esto en planos las propuestas y después la tercera que sería esta parte de cómo podemos intervenir para garantizar que el espacio durante las obras también sea accesible y seguro gracias gràcies m'he reincorporat el tema Por la resta, continuo escuchando a vosotros las propuestas de la renovación de esta plaza, que es muy maca. Gracias. Gracias, Elisabet. Ahora te he demanado la palabra Lluís Carrasco, de la PTP. Sí, hola, buena tarde. Us parlo en nombre de la PTP, de la Asociación por la Promoción del Transport Público. A veure, nosaltres estem contents de poder participar en aquest procés i poder opinar i intentar millorar les coses en la mesura del possible. A veure, en primer lloc, vull dir-vos que ens preocupen alguns aspectes importants d'aquest projecte. Un d'ells, el primer, és com arribaran els autobusos i com els autobusos, amb aquesta idea de lligar el transport públic amb el tren, en aquest cas, com estarà, si es millorarà el resultat, de manera que serà més accessible pels viatgers i més fàcil pels viatgers. Aquest, per nosaltres, és un tema molt important. Pel que fa al tema de... També ens preocupa el tema dels autobusos, l'estació d'autobusos existent. És a dir, ja hem vist que la idea és fer-la desaparèixer, o sembla que pugui ser eliminada, encara que no està del tot clar, pel que hem pogut llegir. En qualsevol cas, pensem dues coses. Primer, que una cosa són els autobusos urbans, que poden ser autobusos de pas i, per tant, s'ha de buscar una solució. I una altra cosa són aquells autobusos que tenen la seva destinació justament a l'estació del tren per poder fer l'intercanvi modal del tren. Que, per tant, caldria veure això com es soluciona i, sobretot, si després, finalment, es fa l'estació d'autobusos a la plaça Espanya, com es planteja l'alternativa, evidentment que no es tanqui l'estació de Sants fins que no estiguin les alternatives ejecutades. És a dir, no posem els autobusos fora, no foragitem els autobusos fora sense tenir resolt el problema de l'estació d'autobusos. Això, per un costat. Per un altre, també ens preocupa el tema dels taxis. També pensem que els temes dels taxis s'han de resoldre correctament. I cal veure el projecte com contempla el tema, però creiem que també és un element important, perquè no deixa de ser també un element de transport públic, encara que d'ús individual. Però que en una estació de tren té la seva importància, la gent va carregar de maletes, etcètera, i per tant té la seva importància que estigui ben resolt el problema, ens preocupa també molt. I després, per últim, és un tema que està dintre de l'estació, però que, en definitiva, i fora, que és el tema de l'accessibilitat de les persones, no només les persones de mobilitat reduïda, sinó de tots els viatgers als diferents transports i a l'estació, i per dintre de l'estació. I dintre de l'estació hi ha un tema, que no sé si l'ampliació ho resol o no ho resol, que és el tema dels vàters gratuïts. O sigui, en aquests moments, a l'estació, una persona que no tingui una moneda d'equis diners no pot utilitzar uns ordinaris. I estem parlant de milers de viatgers que creiem que Renfe hauria de donar, en aquest cas, un servei gratuït amb els seus viatgers perquè puguin fer-ho. O sigui, la recomanació que fan a les taquilles de Renfe és que se'n vagin a fer les seves necessitats als trens. Penseu que no hi ha bars als costats, o sigui, que està molt lluny, i per tant és un tema que creiem que s'hauria de resoldre. Sabem que no està dintre del que hem parlat abans, però aprofitem per comentar-ho amb l'agenda DIF, que ho tingui en compte amb el projecte si és possible, perquè als viatgers també és important que puguin, en les esperes, poder fer les seves necessitats sense haver-hi de pagar. És un servei públic que hauria de ser gratuït. I, dit això, també ens preocupa l'execució de les obres. És a dir, mentre es facin les obres, com es resolen tots els problemes d'accessibilitat dels viatgers i també l'arribada i sortida dels autobusos urbans i interurbans. Aquest és un tema que també ens preocupa i que estarem atents i intentarem fer les aportacions en positiu que puguem. Simplement és això. Gràcies. Gràcies, Lluís. Jo us volia recordar que avui és la primera sessió de la comissió de seguiment que, sobretot, venim a parlar una mica del procés participatiu. Entenc perfectament que tingueu dubtes sobre com anirà l'estació i els seus entorns, però que tingueu present que tot just comencem, que farem moltes sessions específiques per tractar tots aquests temes. Llavors, ara hi ha quatre paraules més demanades. Us demanaria que fosiu una mica breus. El següent és la Sandra de Estraten. Sí. Bueno, buenas tardes i gràcies per realment iniciar aquest procés de treball conjunt. Des del Colegio d'Arquitectes de Catalunya estem molt implicats, de fet, amb les persones, ens sumem a tot el que els companys han explicat. Estamos treballant conjuntament amb Lluís Llanes, amb tota la situació de comerciants i també des del tema de l'accessibilitat amb Monse García, des de tot l'equip d'arquitectes expertos també en aquest ámbit. Decir-vos que també, com a Colegio d'Arquitectes, estem organitzats a nivell territorial, amb el qual hoi me acompanyen el grup d'arquitectes de Sants-Munjuic, que de alguna manera són arquitectes, però també veïns, amb el qual coneixen a fondo també la complexitat que té. Yo quería fer una pregunta molt general de si el Ayuntamiento té una estructura urbana ja un poco establecida, per sobre todo conseguir ganar en permeabilitat. Que estos 46 millones de pasajeros que entran a la ciutat, de alguna manera entren en els barrios i entren a dar vida a todo el comercio i a aquesta actividad que és part de la esència de Barcelona, aquesta planta baja que té tota aquesta riqueza. També ofreceros com a procés participatiu que la segona semana de maio, conjuntament, el Colegio d'Arquitectes i el Ayuntamiento impulsamos la Semana d'Arquitectura i sobretot des del colegio, el que fem són moltes actividades en les escueles, de primà i secundària. Ara estan abiertes les convocatories. Esperemos que el COVID nos lo permita, hacer aquesta participació de arquitectes que entramos en les escueles, sobre todo podríem aprovechar també per fer-les partícipes de tot aquest procés, per que puguin també des de la mirada de la infància i juvenil, que sepamos captar sus necesidades, que muchas veces cuesta tener sus voces per sumar en el procés participatiu, i sobretot que ens sumem a aquest debat, que ja s'ha explicat que es va a fer en el Colegio d'Arquitectes, per posar en valor aquesta arquitectura moderna, que representa realmente un moment molt important i que va a fer un referent a nivell internacional i que a fecha de hoy vemos la plaza molt desvirtuada de lo que feia un origen i que sepamos un poco recuperar la esencia de ese primer moment donde realmente fue un espacio mucho més acogedor que el que vemos ara. Y, bueno, por decir algo muy concreto, pero para que no se nos olvide, hemos hablado que de esta permeabilidad, bueno, quizás es muy anecdótico, hablamos mucho de este transporte público y multifuncional, ¿no?, que puede ser llegar en una estación, tomar una bicicleta, pero también lo que serían las personas con diversidad funcional, que utilizan sillas de ruedas, que no nos olvidemos de los sitios de recarga, ¿no? O sea, sorprende que en el espacio público estemos generando tantos espacios de recarga de bicis eléctricas y en ningún momento sea compatible, ¿no?, con la silla motorizada, que será básicamente, bueno, es un transporte que por la pirámide poblacional cada vez va a ser más utilizado, ¿no? Y en este sentido también pedir que la estación en sí misma favorezca, ¿no?, la autonomía funcional desde dentro del tren a lo que sería el espacio público y garantizar la cadena de la accesibilidad de forma autónoma. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Y el siguiente es desde el Sindicat del Taxi. Endavant. Hola, soy Carlos Fernández del Sindicat del Taxi de Cataluña. ¿Me escucháis? Sí, me sentimos. Hola. Hola, hola. ¿Me escuchas? Hola, hola. Nosotros nos sentimos. Sí, vale. Hola. Sí, sí, perfecto. Vale, vale. Vale. Bueno, en primer lugar, agradecer la participación, que nos hayáis incluido en este proceso de participación. Y, bueno, estaremos expectantes, sobre todo, en las reuniones estas, sobre todo, del Pacto de la Movilidad, para tratar de forma personalizada y en profundidad todo el acceso para el taxi. Sí, porque si bien ha dicho el compañero Lluís Carrasco, en una estación de esta envergadura, el taxi es fundamental. En principio, nos horroriza que estemos situados en un parking, en un subterráneo, porque, claro, sobre todo, todo el tema este de ventilación, de ventilación, más ahora con el tema de la epidemia, con la necesidad, a lo mejor, de ir avanzando poco a poco los taxis hacia la cabecera de parada, con los motores encendidos, es que realmente estar encerrados en un parking no se nos horroriza. Yo no sé si hay una alternativa planteada. Nosotros queremos una alternativa que les está muy costado, pero realmente, como he dicho antes, es que nos horroriza tener que estar, ya no te digo actualmente, que casi viajeros van a ser de dos horas, pero en horas, creamos que hay menos trenes, puede haber prácticamente de una hora. Entonces, hacer en un subterráneo, en un parking, pues nos inquieta bastante. Después también nos inquieta al famoso subterráneo, realmente si va a ser individual del coche particular, si no, porque teniendo en cuenta que en horas puntas, sobre todo cuando fuera de la época de epidemia, entre 6 y 10 de la mañana, prácticamente en cada fase semafórica que se abre, puede entrar 10, 15 taxis con pasajeros a desencochar en la estación. Y luego, evidentemente... Carlos, no te sentimos ahora. S'ha tallado, ¿eh? No te sentimos. Creo que no, creo que no hay es. ¿Seguimos con la siguiente intervención? Sí, es de María Domingo. Hola, bona tarda. Bé, yo pienso que las personas que han intervenido han felicitado mucho a la administración, yo también los felicito, y también los felicito a nosotros mismos, los vecinos. Penso que el homenatge que he fet una mica al regidor sobre els anys que hem estat... Bueno, molts anys que hem estat treballant amb el tema aquest de l'estació, no és a dir, de l'estació, sinó tot el problema de les vies i totes les conseqüències que hi ha amb el pla de les vies. Això, en primer lloc, és el que vull dir, però jo, en principi, hi ha dues coses que han quedat penjades, que hi ha hagut un senyor que ha intervingut que ha parlat una mica de l'estació de busos. L'estació de busos realment és un problema que hi ha al costat de l'estació lògic que estiguin al costat de l'estació, però no de la manera que estan. Allò a les nits no és molt recomanable acostar-se a les 3 del dematí amb una estació de busos tal com està ara. En segon lloc, una cosa que no s'ha parlat, i recordo que el pla de l'estació, que és el d'any, al principi, em sembla que l'avantprojecta, hi ha un avantprojecta de l'any 2003, que la vam estar mirant l'altre dia. Està pensant que l'estació de busos sigui soterrada al puest on hi ha la zona verda al nord de l'estació. Estaria molt bé posar-hi i estaria molt a prop de l'estació i a part de les estacions de metro. Desplaçar l'estació de busos a la presa d'Espanya em sembla que és bastant, no té molt sentit. En primer lloc, hi ha enllaç ferroviari, n'hi ha poc, perquè hi ha només l'enllaç amb els ferrocarrils catalans i amb el metro. I després també hi ha, tampoc públic, a les presa d'Espanya n'hi ha molt, però tampoc el que es pot abastir des de l'estació de Sants. I un altre tema que vull parlar, que això també va sortir, és el tema de les obres. En primer lloc, no sabem quan duraran això, no heu parlat exactament quan s'acabarà, quan es pugui acabar, i el temps que tindrem, perquè això lògicament ja sabem tots, quan comencen unes obres amb un equipament, i en aquest cas serà un gran equipament, hi haurà un desgavell, un desgavell molt gran, pensant que l'estació no deixarà de funcionar, que no deixarà de funcionar els transports públics, que no deixarà de funcionar el metro, i els vianants no deixarem de funcionar. Això està molt clar. Llavors, això també ens agradaria molt, potser, acabar aquesta reunió amb aquestes dades. A més d'això, gràcies. Gràcies. I la darrera paraula crec que és el Txema, de Stop Tanatori. Endavant. Sí, hola, bona tarda. Gràcies a tots. Intentaré ser breu per no allargar massa el tema. Dubtes sobre l'afectació física de l'espai. Pregunto si contemplem en el procés participatiu els espais que estan delimitats entre el carrer Comtes de Balloc, Puiggarí, Enric Vergés i Viriato. M'ha semblat veure en la presentació que sí, però voldria que m'ho confirméss-ho per no entrar en dubtes. Preguntar també sobre l'abast de la participació de diferents col·lectius que no m'ha semblat veure representats en la comissió, com són, per exemple, les associacions de familiars d'alumnes, o inclús, després ja, diguéssim, des del punt de vista operativa de treball, si estarem limitats a un número físic de persones en què mantindrem aquestes reunions successives o podem, d'alguna manera, convidar altres persones encara que corresponguin al mateix col·lectiu o alternant-se. I una última pregunta pel senyor Serra relatiu a l'espai que tenim qualificat com a zona 6, Parcs i Jardins Urbans, anex al carrer Viriato. Recordem que en l'última reunió que vam mantenir a finals de desembre vam parlar de desplegar una sèrie d'accions qualificades com a urbanisme tàctic per començar a humanitzar aquest espai, si ja tenia una data prevista per començar a fer-ho. Moltes gràcies a tots. Gràcies. Conxita, veig que tens la mà aixecada. No sé si ha quedat d'abans o volies afegir alguna cosa més. No et sentim. Tens el micro tancat. Ara. Ara sí. No, ara has tornat a tancar. M'ha tancat. Torna a obrir. Ara sí. Sí, ara sí. Només volia afegir una cosa. Que, com molt bé han dit els que ja portaven molts anys, ha dit el Josep Maria de Domingo abans, que ara, sisplau, de l'experiència que vam tenir abans, que paliem tots plegats, que ens concentrem a pal·liar les molèsties i inconvenients que vagin sorgint en tots els àmbits, que siguem àgils, empàtics, per poder solucionar ràpidament situacions i que tinguem tots i totes una comunicació fluida. Perquè en els anteriors processos, de vegades, hi havia hagut alguns temes que havien quedat complicats. I aquí hem d'aprendre de l'experiència anterior i que tots i totes que treballem amb aquest tema siguem fluïts. Gràcies. Gràcies, Conxita. Tanquem aquí el torn obert de paraula. Llavors, si des de l'Ajuntament, Districte o Democràcia Activa voleu comentar algun dels temes que han sortit? Començaran les qüestions més tècniques des del gerent d'infraestructures i mobilitats i després les qüestions més pròpiament polítiques o que tenen a veure amb el procés de participació les contestarem des de la regidoria. Hola, soc en Manuel Valdés. Si voleu, començo amb algunes de les respostes. Jo insisteixo en el que us deia abans. Estem en una primera reunió. És una reunió d'enfoc, una reunió general. I després, amb la resta, progressivament, el que estava comentant precisament la Jéssica, progressivament anirem entrant en qüestió de molta especificitat, de les idees generals i les premisses que tenim per cada àmbit. Dic per no entrar ara en un aterratge més profund de les coses que el que es presta és a poder fer un debat més en concret que no ara en aquesta taula tan general. Però intento enfocar les coses com a mínim per tenir-les mínimament caracteritzades. Començo amb la Montse. Hola, Montse. En quant al projecte executiu del vestíbul i de la possibilitat de canvi, estem submetent al projecte participatiu. Per tant, jo crec que el fet que estigui en un projecte executiu no significa que no puguem fer aportacions, sinó que podem fer millores. Per tant, jo crec que en qualsevol cas, aquestes millores han d'estar sobre la taula i tot el que sigui possible incloure'l, el inclourem. Ara, evidentment, quan entres en procés executiu, la capacitat de transformació global és diferent a l'avantprojecte de tot l'entorn, però jo crec que del que tu ens estàs parlant és al contrari. Crec que serà molt útil la teva aportació, la vostra aportació, diga tu com a representant, la vostra aportació per poder apropar-nos a lo que realment volem que sigui una estació accessible en tots els sentits, diguéssim. Per tant, al contrari, t'encorajo a que ens puguis ajudar a treballar en aquest sentit. Elisabet, quan parlaves de la situació del transport públic i els convois de metro, les vibracions i les incidències, jo crec que precisament pel transport públic en general és una festa, diguéssim, que això es pugui materialitzar i es pugui generar una estació com volem. El que ens estàs parlant, que són una incidència negativa dels convois que estan passant en la línia de metro, perquè generen vibracions, sisplau, demanaria que a través de l'equip del districte ens facis arribar a la teva adreça, perquè amb l'equip d'infraestructures valorem perquè cap estació de metro, les vies de metro, no han de generar cap vibració especial dintre dels àmbits de ciutat. Això és una anomalia en el funcionament i si fos el cas, parlarem amb la Generalitat, que és la titular d'aquest servei, per poder fer la modificació, la correcció que calgui en les vies, perquè això no passi. Tu hauries d'estar súper contenta que tinguessin més convois de metros, més freqüència i poguessis arribar més fàcil a casa. No hauries de patir per això, que és el contrari. Per tant, si el que et molesta és el metro, perquè s'hagin de vibracions, a través de l'equip del districte, sisplau, entrem en contacte amb l'equip d'infraestructures i a buscar la manera de que celebres que hi hagin més metros. Respecte a... Hola, Luis, ens ha fet tot una recopilació de temes. Bueno, no me seré això. Bueno, pues, yo simplemente intento de forma muy breve enfocar lo que estava haciendo. ¿Cómo arribarán els buss que siguen més acèsibles en tant que se vivien ben estén per aquesta labor? En cuanto als buss de ciutat i la nova xarxa de bus que tenim aquí a l'AC10, que precisament crec que és una gran virtut pel barri, que l'AC10 l'haguem col·locat aquí i doni tota la volta. Així que l'estació horitzontal de nova xarxa de l'estació de Sants la mantindrem aquí. Intentarem que, inclús durant les obres, estigui lo més propera possible a l'estació, perquè aquesta és la garantia que a través de la ciutat en horitzontal, que és lo més difícil o lo més sol·licitat per els usuaris de la xarxa de buss, es pugui mantenir. I els buss interurbans, el que estabas parlant, i ja de pas respon a moltes altres de les qüestions de preguntes sobre la pròpia estació. Aquesta és una estació d'autobusos que és anòmala a Barcelona. És una estació d'autobusos oberta, una estació amb les andanes a peu de carrer. Les estacions d'autobusos que volem són tipus d'estació del nord, tipus de Sant Andreu Arenal, tipus d'estació de la Sagrera. Si volem un altre tipus d'estació terminal en la qual els autobusos puguin passar un temps irregular. Sabeu que estem ara fent tota una redistribució dels autobusos del centre de la ciutat, de la plaça Universitat, perdó, de la ronda Universitat, cap a parades terminals en altres zones en les que estiguin fora de l'espai públic que té una gran sol·licitació per caminar i per altres funcions. Aquesta també volem que a llarg termini se'n baixi a la plaça Espanya com a estació terminal, el qual no significa que traiem d'aquí l'intercanvi amb els autobusos de llarg i mig recorregut. No significa això. Al contrari, continuarem tenint una parada d'intercanvi potent perquè l'estació aquesta com a centre d'intercanvi global ha de tenir una connexió. Però l'espai en el qual els autobusos han de regular a esperar-se temps per tornar a sortir no necessàriament cal que hi sigui aquí. Aquest és l'espai que volem crear en l'entorn de la plaça Espanya que també és un nodo d'intercanvi important però volem generar aquest espai perquè els autobusos no regulin en l'espai públic. De tota manera, ara, amb la dissolució de la ronda de la universitat intentarem que hi hagi noves línies d'autobus aquí en aquesta estació i que funcionin temporalment i mentre no tinguem definitivament una nova estació d'autobusos de la plaça Espanya aquesta estació s'haurà de mantenir perquè el que és fonamental és que el transport públic de llarg i mig a distància estigui activ. Respecte de... També començava el dels taxis. Aprofito també per saludar el Carlos i a... Bueno, i a gent que em fa molt que no ho veig però... El tema del taxi i l'accessibilitat jo dels bàters gratuïts crec que és un tema que no s'heu de dirigir a nosaltres. És un tema d'estacions i és una política d'estacions i crec que això ha de tenir un retament a part. Però respecte als taxis també gustarem que els taxis tinguin una ubicació el més coherent amb l'espai públic que volem que passi. Carles, no és que volem enviar els taxis a un pàrquing. Si enviem els taxis a algun lloc en què estiguin a cobert serà en unes condicions molt diferents de les condicions que ha de tenir un aparcament normal que està preparat perquè la gent deixi el seu cotxe i se marxi. Si l'enviem a una zona coberta ha de ser una zona coberta amb tota una tecnologia que permeti una optimització dels processos i de la logística del taxi, una zona amb una il·luminació diferent, amb una extracció de fons diferents, amb tot un entorn totalment diferent, que serà una zona coberta, una zona en tot cas millor protegida, però no serà una zona que sigui un aparcament simplement on col·loquem vehicles perquè facin de taxis. Això no el farem. Simplement, de tota manera, això és una idea inicial, és una proposta que encara cal entrar en el debat, per tant, jo no voldria aquí aprofundir més perquè ja entrarem en el debat en el seu moment. Estic convençut que acabarem arribant a algun acord amb tot el col·lectiu del taxi, com sabem que fem sempre amb totes aquestes qüestions. Respecte a la recàrrega en l'espai públic de les cadires que comentava la Sandra, en tot cas, és un tema comentat, Sandra, actualment nosaltres no estem generant nous punts de recàrrega per bicicletes ni per altres vehicles a l'espai públic. Hi ha punts de recàrrega ràpida, simplement, que són recàrrega d'oportunitat per vehicles que no puguin, o que s'estrobin sense electricitat al mig del carrer, però, bueno, en tot cas, crec que això, vinculat a la pròpia estació, és un punt de debat que també podríem introduir en l'especificitat de la resta del tractament. Més que fora l'espai públic, dintre del propi vestidualització hauríem de pensar si fos necessari, perquè també estarà més protegit, estarà en una situació diferent que la tinguem de manera oberta a l'espai públic. Però, bueno, repeteixo, és un tema més a debatre quan entrem més en qüestió. I respecte a les obres, Josep Maria i Quimés ha parlat i Conxita, vam estar en les obres del Calaix de Sants, ja ens coneixem d'aquelles èpoques, de totes les discussions en el districte de Sants, us recordem. L'equip d'ADIF era un equip diferent, crec que ara estem en una època i amb un equip molt més sensible, sobretot perquè ja portem tota una història. Recordem que aquesta configuració que tenim aquí és una configuració d'obres, en principi, que des d'aquell entonces, diguéssim, s'hauria d'haver corregit. Jo celebro molt que hem arribat aquest moment. Agafo el guant de lo que m'heu dit, intentarem que les obres siguin modèlices en quant a l'execució perquè l'impacte sigui el menor possible. En tot cas, en el moment en què arribi l'oportunitat de començar les obres, tornarem a recórrer a vosaltres per poder plantejarlas de la manera de menor impacte possible a través del equip del Comitè d'Obras i que acabem encarrilant-les perquè tinguin el menor impacte i la màxima eficiència. Això és tota la part que crec que podria dir. Igual el Xavi afegeix algunes qüestions. Sí, molt brumament afegeixo algun tema. Bàsicament, la intervenció de la Sandra ha estat dintre el COA com al respecte de quines són les continuïtats. Jo he perdut connexió en algun moment quan s'ha projectat la imatge respecte a quines són les premisses i no sé si se m'havia tallat, perdó, si se m'havia cortat o m'havia dado el temps de dir que un dels objectius fundamentals des de la lógica de la estructura urbana també hi ha uns requeriments específicos por parte de la DIF respecte a lo que tiene que pasar o puede pasar en la estació. Sí que, tendremos que ver en qué manera, en la medida de lo posible, se puede conseguir mejorar la relación de lo interior y el exterior de la estación de manera que contribuya efectivamente a estas continuidades y a estas complicidades, por decirlo, de alguna manera, entre el interior y el exterior. I creo que esto era lo que tenía para complementar a Manuel. Doncs, bé, si us sembla, jo acabaré de contestar les qüestions que queden pendents i amb això jo crec que ja podríem anar acabant en aquesta sessió de constitució de la Comissió de Seguiment. Han quedat pendents les preguntes que feia sobretot el Xema d'estop tenatori. El Xema preguntava si el que són els carrers de Comptes de Belllloc, Puigderí, quedarien integrats en aquesta reflexió que ja està veient i la resposta és que sí, que la voluntat de l'Ajuntament és que la reflexió sigui sobre tots els entorns. Per tant, aquest procés participatiu podrem parlar i podrem introduir criteris sobre aquest difícil encaix que hi ha entre el casc antic de Sants i l'estació de Sants. Ara bé, tot això acabarà plasmat en aquest avantprojecte que és com més genèric. En canvi, on sí que aterrarem i concretarem molt és amb la part de les obres de la plaça dels Països Catalans. Per tant, la resposta és que sí, que el debat sobre com encaixen els carrers com Desdevenlloc, Puigderí, Viriat, amb el que és l'estació, el farem, que tindrà oportunitat de plantejar propostes. El que passa és que aquestes propostes quedaran plasmades d'alguna forma en un avantprojecte que serà com els grans trets del futur de tot l'entorn de l'estació i que després tot això s'haurà de concretar en futurs projectes executius que haurem d'impulsar conjuntament també amb l'IF més endavant per poder concretar i resoldre els temes pendents. Sobretot en allò que és sol que no és municipal. Què passa en el sol que és 100% municipal i aquí enllaço amb la segona pregunta que feia el Xema. Per exemple, el solar aquell del Terrer Viriat que ara mateix tenia una urbanització molt provisional que els castellers de Sant l'estan fent servir per la festa major i que també la plataforma i diferents col·lectius veïnals i les escoles de l'entorn estan començant a dinamitzar-lo i a fer-lo servir. Jo crec que aquí no ens hem d'esperar els resultats del procés participatiu i a nivell tàctic com bé proposaves podem començar a fer coses en aquesta plaça però que és molt ric que hi hagi un transbassament d'idees i propostes d'un procés a l'altre. Aquest procés per definir usos tàctics d'aquest solar el podem fer des del districte i això ho vam acordar amb la plataforma Stop Tenatori i sobre quan ens reunirem doncs mira vam tenir una reunió a finals de desembre i jo crec que en podrem en podrem tenir una altra ben aviat el febrer. Aviam, un segon que tinc problemes amb l'ordinador. Aviam. Després, sobre sobre algunes de les preguntes que plantejava també el Xema però jo crec que aquest aclariment li pot servir una mica a tothom. Sobre com podem participar en aquest procés. El que hem constituït avui és la comissió de seguiment del procés participatiu. És important que tots els penseu que tots els representants que esteu aquí i esteu en teoria hauríem de ser un sol representant per cada entitat o per cada col·lectiu i tot això respon a un acord que hi ha hagut entre l'Ajuntament de Barcelona un acord de composició me passa al castellano para que me puedan entender los compañeros de ADIF la composició de la comissió de seguiment ha sido fruto de un acuerdo que ha habido entre l'Ajuntament de Barcelona y ADIF en el que hemos pactado la composició de cada uno de los miembros. Es importante que la comissió de seguiment sea como el espacio garante de que el proceso participativo se desarrolla con el máximo de transparencia y que impulsa el proceso participativo. Pero luego los debates se producirán en sesiones específicas que se convocarán y estas sesiones serán abiertas a todo el mundo. Lo que sí que es importante y me gustaría remarcarlo es que la participación de las entidades y colectivos que habéis sido designados para formar parte de esta comisión de seguimiento seamos lo más responsables posible y lo más estrictos posible. Entonces está previsto que haya una persona por cada una de las entidades tratad de mantener cierta continuidad de esta persona que hace de representante de cada una de las entidades tratad que la información si tiene que fluir al resto del colectivo pues que fluya en otros espacios no hace falta que se conecte todo el mundo del colectivo de la entidad en esta reunión porque al fin y al cabo lo que esperamos es que podáis hacer de portavoces de vuestra entidad y luego eso sí que es muy importante que nos ayudéis de que las sesiones en las que se abrirá el debate objetivo sobre los distintos aspectos del proceso participativo en estas sesiones sí que convoquéis a todas las personas que forman parte de vuestro colectivo y a todos los vecinos y a todos los interesados para que puedan participar en estas sesiones. Por lo tanto lo que se os pide es una participación individual a través de un portavoz en la comisión de seguimiento que es la que rige el proceso de participación y de alguna forma hace de garante de todo este proceso pero luego que cuando hablamos del debate sobre cuestiones concretas pues podáis participar como no puede ser de otra manera todos aquellos vecinos o vecinas que queráis o representantes de distintos sectores. Yo creo que con esto queda todo bastante respondido creo que creo que la sesión de hoy ha sido una sesión muy interesante creo que los objetivos que nos planteábamos cuando convocábamos esto como ayuntamiento han sido abastamente resueltos y contestados el objetivo de propiamente de constitución de la comisión de seguimiento el objetivo de reconocernos los unos a los otros de entender la diversidad de todos los agentes que forman parte de esta comisión de escucharnos los unos a los otros yo creo que lo hemos logrado y el objetivo también de acordar los términos del proceso participativo entiendo que también ya que las intervenciones que han habido pues de alguna forma han ratificado los términos de este proceso participativo. Ahora bien lo que no está agotado aún y que seguro tendrá mucho recorrido es el debate propiamente sobre cuáles son los criterios que hay que incorporar o cuáles son las estrategias cuáles son las propuestas y lo que os diría es que nos podamos ir tranquilamente de la reunión sabiendo que tendremos muchos más espacios de debate y que el objetivo de hoy no era entrar tanto al detalle del debate sino que esto lo canalizaremos a través de las distintas sesiones de participación en la que nos convocarán los compañeros que están pilotando el proceso de participación. Solo añadir que un deseo y es que aprovechemos al máximo este espacio. Yo cuando os escuchaba pensaba que hay mucho conocimiento hay mucha inteligencia en este grupo en esta comisión de seguimiento hay mucho conocimiento especializado mucho conocimiento académico de los representantes de los arquitectos de los representantes de los sectores de movilidad de los representantes de colectivos de accesibilidad de las de las representantes también que nos tienen que incorporar la perspectiva de género en todo esto de los representantes del movimiento feminista y hay también mucho conocimiento especializado que viene de la larga experiencia de muchos representantes del movimiento vecinal y creo que esto es importante hay gente que ya ha pasado por muchos procesos participativos como estos a los políticos nos van viendo pasar pero hay vecinos y vecinas que llevan una larga trayectoria de implicación la definición de sus barrios y de las luchas a través de las luchas vecinales que pueden aportar muchísimo gracias a la experiencia de haber vivido en primera persona procesos de participación como este por lo tanto yo lo que espero es que como ayuntamiento estemos a la altura y que de alguna forma los grandes consensos de este proceso puedan ser incorporados y tomados en consideración a último término también por Adif que es quien acabará ejecutando la mayoría de las intervenciones no sé si desde Adif quisieran añadir alguna cosa y si no yo creo que podemos dar la sesión por finalizada aquí llevamos un poco más de dos horas de una sesión intensa hemos tomado acto de todo la tendréis a vuestra disposición como siempre a través del Decidim Barcelona y seguro que tendremos otras ocasiones para entrar más a fondo en el debate propiamente de cada uno de los ámbitos que se han planteado hoy así que si no hay más palabras por parte de nadie dejaríamos la sesión aquí muy bien muchas gracias a todos y hasta la próxima penjaremos la acta y toda la información del Decidim Barcelona y os iremos avisando de las próximas convocatórias muy bien saludos gracias adiós 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 adiós